...localizado en los pasos de peatones y crucen solamente en las áreas designadas. Always beware of a second train coming, obey all warnings until the pedestrian comes. ...localizado en los pasos de peatones y crucen solamente en las areas designadas. Always beware of a second train coming, obey all warning signals at pedestrian crossings, and cross...